¡Suscríbete al canal! 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 esta dinastía no, no, gracias bueno y arriba Jalisco, compadre especialmente a toda mi gente por acá de Guadalajara, Jalisco a la gente de los alrededores como no, compadre para la gente de Nayarit que anda por acá pisteando bien sabrosa la gente del conde de Nayarit chale dice pariente báilela, báilela báilela para acá como que le hace por querer una mujer me andan tanteando uy, uy, uy qué miedo si me quieren desterrar me avisan cuando por gusto no me voy me quedo mientras salga a platicar nomás conmigo yo aquí estaré presente aunque tenga fuerza, amor y bien enemigos que me hablen nada más de frente de un rancho a otro está mi cariño de un rancho a otro está mi querer mientras nos querramos será mi destino de un rancho a otro por esa mujer y hay chaparrita y hay chaparrita donde andas que no te vea yo corazón apajúrrele un rancho a otro se le parece cuyo y ese y ese me vamos y eso lo tenga pues compadre ándale pues necio y el nombre sea yo compadre Como dicen los que troban los corridos De los que son valientes A la buena soy amigo del amigo Y sepan que así soy Por suerte De un rancho a otro está mi cariño De un rancho a otro está mi querer Mientras nos querramos será mi destino De un rancho a otro por esa mujer Que le compare y a tomar como los hombres Ay, 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 ay Más órganos como el coche Más órganos como el coche Más órganos como el coche Y porque la dinastía continúa Soy un pobre venadito que habita en la serranía Soy un pobre venadito que habita en la serranía Como no soy tan mansito, no Más órganos como el coche Más órganos como el coche Quiere hasta los años No más vengas en temprano Porque tarde le hace daño Seren, 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 seren Y hay que tomar como los hombres ¿Cómo más? ¿Cómo más? ¿Cómo más? Apayúrrate, paredes Ay, 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 ay Con todo el mes ¿Cómo no? Apayúrrate ¿Cómo más? ¿Qué quieres? Celote para el Israel En campo, compadre Y ya tengo visto el nopal Donde deje cortar la tuna Y ya tengo visto el nopal Donde deje cortar la tuna Como soy hombre formal No me gusta tener una Me gusta tener de a dos Por si se me enoja alguna Quisiera hacer perla fina De tus lucidos aretes Quisiera hacer perla fina De tus lucidos aretes Para darte de besitos Si, amor, metes los galletas Que te manda esta lonita Que hasta a mí me comprometes Y ahí te va corazón Y ahí te va corazón Salucido, compadre Y apayúrrate, apayúrrate, mi amigo Está bueno, compadre Saludos y provecho Voy a hacer una barata Y una gran realización Voy a hacer una barata Y una gran realización La viejita de la vida La viejita se hace en tabo La amo Se hace a San Tocón Los yernos a seis centavos Y la suegra de Pilon Ya con esta y me despido Pero pronto doy la vuelta Compadre Y ya con esta y me despido Pero pronto doy la vuelta Nomás que me libre Dios De una niña mosca muerta Esas que hay mamás por Dios Que nos salen a la puerta Y empieza el ritmo y el sabor Y de sonora para el mundo, compadre Ay, dinastía de Sander Y el teleparental Sabor Chiquitito nomás Muy bien Y esto va con sabor Para la raza de la buena, compadre Para que a Pachurro macizo Y que suene el trombón, compadre Echale, compadre Andesé Y el acordeón, el acordeón ¿Cómo suena, compadre? Su, 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 su Y yo tengo una yaquesita Que quise mucho en sonora Que cuando ella baila cumbia Y el que la ve se enamora Ay, mi yaquesita Ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso Que parezca siderita Ay, mi yaquesita Ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso Que parezca siderita A Pachurro Bien Y de Sonora, por el mundo Para la gente Para la gente Para la gente Hermosillo También que anda por acá Bueno, Guaymas De Palme Bien Y báilele, báilele, báilele A Pachurro Su, 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 su Québrale, québrale Sabor, 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 sabor Eso Y que el sueño no anda Y toda la gente grita Cuando les tocan las congas Y toda la gente baila Porque en el bus De esta cumbia Y toda la gente grita Cuando les tocan las congas Y toda la gente baila Porque en el bus De esta cumbia Ay, mi yaquesita Ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso Que parezca siderita Ay, mi yaquesita Ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso Que parezca siderita Y goza, 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 goza Gózele 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 Su, 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 su Gózele Gózele Ánimo Dinastía Gózele Sola, sola He, 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 he Fabor, fabor Agárrese bien Y apayurro Adiós Y que suene la jubia propia Vámonos Pa' que le baile Disfrute este ratito Cómo no Apayurradito Su, 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 su A sonar los tambores Esa negra se amaña Y a sonar de esas cañas A gritando los amores Es la negra soledad La que goza mi cumbia Esa negra se da mucho que caramba Con la follera coloral Por eso te digo que mi negrita lina me va a caja Con la follera coloral Vaya, vaya, mi negra es buena pa' bailar Con la follera coloral Ay, como están con la soledad Con la follera coloral Vaya, vaya, mi negra es buena pa' bailar Con la follera coloral Sub, 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 sub Me gozo mi cumbia, eh! Esa nena sé mucho que caramba Con la f系era colorada Por eso le digo, mi negrita linda Con la f系era colorada umba acá Mi negra es buena va a bailar Con la f系era colorada ha como sal de azhave Con la f系era colorada Pound. Mi negra es buena va a bailar Con la f系era colorada Su 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 Sub, 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 sub. ¡Sube! ¡Apa el urro! ¡Más! ¡Ajá! ¡Sigarrismo y el sabor! Y seguimos bailando, gozando, disfrutando Nuevamente por esas tierras Acá por los unaites estates con bares La dinastía Elizalde presente Y dice ¡Epa! Algo se ha cienido en la encarnación La famosa chonera de Siendo Obregón De repente el fogón tiene la capital La fiesta de grito quisieron pasar Sin hacer mucho Y se te dicen y de sus comales En un tren de allá llevando botellas Ahí van los compares Apenas llegando a la boca A su vientre los chones es una discusión Chone dice chon Se me hace compare Se me hace compare que usted es puro chon Y chon le contesta Usted es el lección Y ya de pilar no es de mi compadre Y se muere el ajo Hubo son pedazos Y empecé el pasaje a protestar ¡Báquense! Báquense los chones que se bajen los chones Báquense los chones que se bajen los chones Báquense los chones que se bajen los chones Báquense los chones pero ya ¡Qué, qué, qué! ¡Que se baje! ¡Pero corrimos! ¡Pierce sabor! ¡Báquense los chones! Hablamos de chones y de nuestra nación Sabemos dos chones y de nosotros De nuestro foco Y en la capital La fiesta de grito quisieron pasar Sin pensar en mi corazón Y siempre dicen y de sus comades En otra estrella llevando botellas se van los compadres Apenas y blandos, a la boca, así es por ocho, no es una discusión Yo le dice a John, se me hace compadre, se me hace compadre que usted es puro John Y John le contesta, usted es el de John, hija del pilón, no este es mi compadre Y se me relajó, hubo soperazos, y empecé a pasar que a protestar ¿Quién dijo? Bájese los chones, que se bajen los chones Bájese los chones, que se bajen los chones Bájese los chones, que se bajen los chones Bájese los chones, pero ya Bájese los chones, que se bajen los chones Bájese los chones, que se bajen los chones Bájese los chones, pero ya Eh, eh, eh Que se bajen, compadre Y una vez Y seguimos con más ambiente, claro que sí, su amigo Francisco Elizalde Y mi banda patronal es complaciente por acá para toda la gente Por estos bonitos lados, toda la paisanada, cómo no A mi gente de Jalisco, a mi gente de Sonora Que ando por acá bailando hoy especialmente para todas las damas Y que suene la banda patronal es De Lejón de Jalisco ¡Oh, bien! Aquel día en que la vi, me enamoré completamente de ella Lo sentí en mi corazón, que libró de la emoción Por mi muchachita bella Y rojito yo miré, tan bonitos como miel, tan claro Y su modo de hablar, me parecía escuchar a los ángeles cantando La más bonita de todas La que mi vida ha cambiado Ese eres tu chaparrita de boca chiquita y de pelo dorado La más bonita de todas Eres mi sueño anhelado Ese eres tu mamacita y quisiera que estés por siempre a mi lado Y ese acordeón Échale con pomar ¡Ale, vos! Que suene la coche, compadre Sus ojitos yo miré, tan bonitos como miel, tan claro Y su modo de hablar, me parecía escuchar a los ángeles cantando Como dice La más bonita de todas La que mi vida ha cambiado Ese eres tu chaparrita de boca chiquita y de pelo dorado La más bonita de todas Eres mi sueño anhelado Ese eres tu mamacita y quisiera que estés por siempre a mi lado Y seguimos bailando Y gozando Y eso Su, 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 su A ver, los comares De la dinastía de Isabel Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. 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 Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. 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 Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. 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 Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí.